hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a un informativo el canal y que vengo a deciros vengo a deciros que bueno en twitter hice una encuesta vale y bueno en la encuesta puse que queréis que hiciese para este sábado vale tenemos directo con subs puse como opción distrito control no hacer nada un 21% votó que no hiciese nada perfecto un 18% el directo de europa universalis 4 sea seguir con seguir con la campaña de rusia y un 23% un directo de head of iron 4 de mp para los a una multiplayer bueno pues nada ganó directo con subs así que he decidido que a partir de las 17 horas hora españa vale del sábado 25 de febrero de 2017 como estáis viendo aquí vale en lugar de viernes lo que me es por sábado pero que sería aquí vale y sería sábado 25 de febrero de 2017 haremos directo con suscriptores vale a qué juegos bueno me puedo adaptar un poco vale quiero decir si jugamos jugamos a total wars pues bueno oye mira el de que yo no tengo no sé cuál vale pues a ver lo dejamos un poquito más tarde y luego hacemos partidas estamos partidas a yo que sé que no tengo la tila vale pues jugamos al rom oye que no tengo el rom pues ya jugaremos luego a la tila quiere decir sin prisas vale supongo que si llegáis tarde ya hemos jugado al rom pues después no volveremos a jugar o lo que sea pero bueno eso son cosas que se irán viendo vale entonces bueno pues cuanta más participación haya oye pues muchísimo mejor más más partidas puedo hacer con vosotros diciendo pues nada que serán partidas que quedarán para la posteridad así que bueno mañana os espero sobre todo acordaos 17 horas hora española vale que no sabéis qué hora es en vuestro país pues si estoy viendo este vídeo es porque tenéis internet y seguramente lo podéis buscar en el navegador así que tampoco deberíais tener mucho problema bueno pues nada más nada más que añadir así que nada espero veros mañana a las 17 horas preparados para luchar a cualquier juego vamos a jugar seguro al rom 2 a tal word seguro porque es el que el que mejor se me da de hecho no es el que más se juega al multiplayer y haciendo lo malo que soy es el que más he jugado pero bueno a cualquiera cualquiera a cualquier juego jugaremos vale ya veremos si será una contra 1 2 contra 2 si vemos que somos muchos podríamos hacer partidas grandes de 4 contra 4 si vemos que no hay mucho lag si no bueno pues eso son cosas que se irán viendo vale así que nada me gustaría mucho que estuviese muchísimo y si podéis estar bien y si no pues bueno pues también nada otra vez si puedo se avisaré con más tiempo esta vez pues la verdad es que no ha podido ser pero bueno lo dicho que espero que os haya gustado like favoritos comentar y suscribiros espero veros mañana a las 5 hora española hasta luego